Este video, mi familia no sabe que lo estoy haciendo y cuando lo vean no van a creer todo lo que quieran. Me he cansado porque eso a uno me duele, me entienden, yo prefiero acabar con esto. ¿Por qué decidí acabar con Familia Recoche? Les voy a poner en contexto, para los que no saben, hace unos días publiqué un poco triste que pensaba acabar con el proyecto de Familia Recoche. Pues por acá les voy a estar dejando la imagen. Y en estos dos, tres días, todavía seguía pensando en ello. Ahora ustedes dirán, ¿pero va a pasar o no? Para eso tendría que empezar a contarles un poquito desde antes. Cuando yo empecé este proyecto, les comento para los que son nuevos y para los que ya me conocen muy bien, empecé yo con TikTok. Después empiezo con mis hermanitos involucrando a Kimberly, a Johnny Smith en la parte de la comedia. Mi hermana May ya estaba trabajando, confeccionando ropa. Mis papás eran trabajadores de la calle, del día a día, del sol a sol. Esos trabajos pues que sé que muchos han pasado o están pasando. No estábamos en nuestra mejor situación económica. Yo recuerdo que eso fue en pandemia. Estábamos veniendo con ques en la casa, por ahí en el barrio, rogando que los vecinos nos compraran para poder literal comer. De eso parte la idea de hacer redes sociales. Invito a la familia porque me estaba yendo bien en tanto a visitas, pero todavía no estaba facturando. Cuando me llega mi primer sueldo a mí y veo que este es un mundo en donde usted puede entrar a trabajar si le pone el empeño necesario, le digo a la familia, empecemos a trabajar juntos. Porque yo no quería ver a mi hermana, así como estaba llevando su vida, endeudándose y demás, ni a mis papás también, bregando para mantener a la familia. Y a mis hermanos, los pequeños, quería asegurarles un futuro. Empezamos el proyecto, ellos con pena, ellos con miedo. Empezamos diciembre, que son todos los videos dicembrinos. Paso enero, pum, pegó el video de las deudas, que es uno de nuestros videos más virales. Y familia Recocha empieza a crecer. Después de tres meses, vemos el primer sueldito, la primera recompensa de todo lo que sembramos, porque eso fue un tiempo bastante duro. No recuerdo tanto que el video de las deudas estábamos literalmente deudados en todo. En tanto, hoy no teníamos gasolina, no teníamos para comer, no teníamos para los residuos. Mejor dicho, estábamos grabando. Mi mamá y yo, cuando vimos nuestro primer sueldo, se bajó a las dos. Empezamos a trabajar como familia, empezamos a seguir subiendo videos. Ustedes a mí no me lo están preguntando, pero yo no soy avariciosa. Lo que se gana en familia Recocha está bien administrado para todos los miembros de la familia, porque para mí todos son importantes. Yo no soy más que nadie, ni ellos son más que yo. Todo empezó muy bonito. Y fue llevándose en sí. Hasta que empiezan los problemas. Porque voy a resaltar. Uno pelea o tiene discusiones con trabajadores, personas que tú no conoces mucho más, vas a tener percances con tu familia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que siempre van a ser familias. Entonces, si nosotros tenemos inconvenientes, que tratamos de no involucrarlos con familia Recocha, sí. Pero a veces se nos escapa. Todos los días se trabaja. Todos los días hay que crear guiones, hacer producción, editar y demás. Ese trabajo me lo estaba llevando yo. Hubo un tiempo donde me cayó muy pesado. Tuve que buscar psicólogos porque estaba teniendo problemas con el estrés. Me estaban dando un tic nervioso, dolores de cabeza. Me estaba cargando con todo ese peso. Esa fue la primera vez que sentí que no podría con el proyecto. Aún así, no dejé nada. Tomé medidas drásticas. Y me acomodé. Bien. Ahí empezó el cuento. De Alexa es una amargada. Alexa es una abandona. Alexa deberían sacarla de familia Recocha. En tanto, ustedes no ven lo que implica ser un líder. Ser un director. Y llevar a seis personas. Mandar a seis personas. Y que todo marche bien. Si ustedes ven los videos como los ven. Es porque yo le meto desempeño junto con la familia. Pero principalmente yo. Entonces, si no hay una voz que resalte sobre las demás. Las cosas no se hacen. Y menos porque uno es familia. Y tienden a no tomarlo en serio. Me tocó qué? Poner a meterme con ellos. Y es ahí donde partimos que familia aparte. Familia Recocha aparte. Yo soy su hermana, su hija en estos momentos. Pero cuando estamos trabajando, soy su tío. Y eso fue una de las mejores cosas que pudo haber hecho para que se portaran más serio. Y yo tuviera más respeto a ellos. Entonces, sí. La peor para la mayoría de los seguidores. Pero para los que son adultos. Porque sé que la mayoría que me comentan cosas feas son niños. Entenderán lo que es la responsabilidad de ser el pilar de la familia. Y no me arrepiento de nada. Y no me duelen los comentarios. Porque yo sé que estoy haciendo las cosas bien. Pero eso fue una de las cosas que a mí me dolió en su entonces. Cuando quería tomar la decisión de dejar familia Recocha. Yo siempre he cuidado a familia Recocha para no meterse en polémica. Yo pasé por mucho a los que me conocen. Tuve que pasar por escándalos como parte de mi embarazo. Como parte de mi violación. Como parte de las gemelas. Mis peleas con un youtuber en ese entonces. Yo me calé todo eso para que la familia estuviera lo más limpia posible. Eso no lo vieron ustedes. Lo sabe la familia. Y por eso pues tanta admiración hacia mí. Porque ellos me quieren mucho. Y ya me he logrado ganar ese respeto de todos. Llegaron a pasar unos problemas. Que fueron unas peleas virales que ustedes vieron por ahí. Cosa que yo nunca quise que saliera a la luz. Se resolvió. Se arregló. Pero. Desde que pasó ese problema. Hubieron otras pequeñas discusiones. Que si pues no se enteraron. Estaban internas. Para no estar. Para no estar asustándolos. O que digan cosas de nosotros. Pero preferimos mantenerlo entre los dos. Y de tantas cosas. Como fue que siendo familia pecocha. Muchos de nosotros fuimos cambiando. Sí. Porque es un proceso. Una evolución. Para bien. Y para mal. Ahí empezaron las discusiones. Con mi hermano. Cuando se fue de la casa. Discusiones con mi papá. Problemas con mi mamá. Problemas con Mays. Hasta aquí en Barley estuvo involucrado. O sea. Siempre ha sido. De que este se pelea con este. O este con este. O este con este. O usted con ese. Y a quien le toca estar en la mitad. A mí. Este video. Mi familia no sabe que lo estoy haciendo. Y cuando lo vean. No van a querer todo lo que sea. Pero es un punto. Que uno se canse. Efectivamente. La familia recoste en estos días. Como una pelea bastante fuerte. Y es donde yo no me quiero poner sentimental. Pero. O sea. Yo no quiero que la familia se destruya. Porque es mi familia. Yo los amo a todos. A mi papá. A mi mamá. A mis hermanos. Así yo sea tan cansona y estricta. Siempre. Como les dije al principio. Todo se hizo para que saliéramos adelante en familia. Entonces. Cuando yo los veo peleando. Por problemas como. Digamos económicos. O cuestiones de. De fama. O. O entre hermanos. O los esposos. Ellos dos peleando. Eso me duele. Porque yo no quiero que la familia recoche. De que en un momento. Afectara a la familia. Contreras Sarmiento. Yo prefiero terminar el proyecto de familia recoche. Y salvar a mi familia. ¿Me entienden? Es normal. Yo no le puedo decir. Quienes estuvieron peleando. Porque no quiero que los ataquen. No quiero que ese sea el problema. Sino que en ese momento. Yo vine a mi cuarto. Cuando se terminó la pelea. Muy fuerte en esta casa. Y dije. Estoy cansada. Estoy cansada. Porque eso a uno le duele. ¿Me entienden? Yo estaba trabajando. En nuestros videos. En la edición. En los reels. En las páginas. Y o sea. No veían eso. Yo con todo eso acá encima. Para tener que. Ver que mi familia se destruya. Por algo que con tanto amor se construyó. No aguanta. Y dije. Yo prefiero acabar con esto. Yo quiero paz. Yo quiero calma. Yo quiero tranquilidad. O sea. Yo trabajo para estar bien. Estable. Yo pase ya por mucho. No es justo. Se lo decía cada uno de ellos. Se fueron a tomar aire. Se fueron a pensar mejor las cosas. Ya cada uno vino. Pidió disculpas por sus acciones. Vimos que seguir. Como solucionar. Porque no nos podemos quedar ahí parados. Y yo les dije. Es que yo ya no quiero más eso. Yo estoy cansada de esto. Si no sabemos comportarnos como familia recocha. Yo prefiero por lo menos rescatar la familia. Así se lo digo. Así se lo digo. Me tomé un poco. Dos días. Estuvimos en polémicas. Estuvimos en páginas web. Estuvimos en la boca de todo el mundo. Pero yo dije. No me importa. Me voy a tomar mi tiempo para pensar. Cuando pasó el problema. Yo publiqué lo que yo pienso entonces. Porque es algo de lo que yo me enorgullece. Que yo soy transparente en mis redes sociales. La familia dijo. ¿Por qué estás publicando esas cosas? ¿Qué está pasando? Y yo les digo. Pues yo lo estoy sintiendo. Y la verdad lo estoy pensando. Es donde cada uno como que se autoanalizó. Y acomodamos las cosas. Se vienen proyectos. Se vienen cosas nuevas. Y yo. Y todo eso. Estaba dispuesta a perderlo. Con tal de que no siguiéramos en discusiones y en peleas. Eso por ese lado con mi familia. Ahora. Por el otro lado. Escuchar tantos comentarios negativos hacia mí. No me importa. Pero hubo un momento donde ya. Miran todos los videos. Y yo decía. O sea. Que pasa. Por un lado. Por el otro. O sea. Todo lo malo soy yo. La villana. La limón. Lo peor. O sea. Pareciera que la gente me tuviera. No sé. Como miedo. Y los que no me tienen miedo. Me tienen odio. En las redes sociales. Hasta en mi vida. Real en mi círculo. ¿Por qué? ¿Por qué si uno se esfuerza para hacer las cosas bien? ¿Por qué uno recibe todo? Todo el hate. Yo voy a seguir con familia de coches. Ya se habló. Ya se dijo. Pero yo ya también se los dije a mi familia. Que me colaboraran. Lo más posible. Ellos cuando van a trabajar. Pues hacen gatitos. Normal. Si tengo las discusiones. Como todo. Yo pedí. Yo pedí era. Que ya no estemos discutiendo por cosas que no son necesarias. Porque pues hay familias que sí la están pasando realmente mal. No tienen para comer. No tienen para vestir. Por cosas que pasamos antes. No deberíamos estar pasando ahorita. Se lo digo con mi mamá. Después de mi mamá. Yo creo que la tema fue la por esta familia. Y siempre va a ser así. Pero entonces. Va a llegar un momento. Que si esto sigue pasando. Yo tengo que preocuparme por mí. Y por mi futuro. Porque si las cosas empeoran. Yo prefiero parar. Y que nadie se lastime de la familia. Así como para ustedes les digo. En los comentarios. De que Alexa es. Deberían sacarla. Pues no son necesarios. Porque ustedes no saben lo que está pasando detrás. Efectivamente vamos a continuar. No sé hasta dónde lleguemos. No le puse un plazo a Favilla de Cocha. Pero vamos a entregar lo mejor de nosotros. Y fuera de las redes sociales. Para que ustedes lo tengan en cuenta presente. Gracias a todos los cocheros que han estado acá con nosotros. De verdad gracias a ustedes. Tenemos todo lo que tenemos. Y por eso siempre me esfuerzo. En que cada día sea mejor. Favilla de Cocha. Siga creciendo este proyecto. Tanto familiar. Como para cada uno. Personalmente. Nos damos muchísimo. Esperen que se vienen unos planes buenísimos. Planes que gracias a Dios no dejamos. Porque todo se solucionó. Los quiero. Y nada. En Favilla de Cocha Farrato. Síganos en nuestras redes sociales. Y besitos. Todos estamos locos pero siempre unidos. No importa la adversidad.